Rafael Ramos, ansioso estaba yo ya de que se vieran el Tuca y Rafael Ramos, ¿cómo te va? Bienvenido. Un abrazo para todos. Déjame contarte algo que a lo mejor el Tuca no lo recuerda. El día que él llega al entrenamiento del Atlas, creo que llega Ricardo, llega Ricardo, con Tadeo Galván. Es un día en la tarde en el paradero. Estaba Odilon Mireles, o los Tanao, no recuerdo, dirigiendo la práctica. Llegaron ustedes con una maletita a cruzar porque estaba del otro lado Enrique Aceves, el gerente del Atlas. Lo recuerdo perfectamente aquella escena. Estábamos muy chamacos todos por aquel entonces, claro. ¿Se recuerda eso, profe, o no? Claro que sí, ahí en el paradero. Era un lugar que me gustaba mucho entrenar, inclusive concentrábamos ahí. La verdad me gustaba mucho y creo que ahora se ha recuperado y hace parte del entrenamiento de fuerzas básicas del Atlas. O sea, Álvaro, que Rafael Ramos se va a lo romántico para que trate de bajar un poco los decibeles. Yo creo que sí, pero bueno, vamos a la pregunta, me imagino. Lo veo nervioso. ¡Venga, échele! ¿Cuánta importancia tiene que darle a América al duelo contra Tigres? Repito, ¿cuánta importancia debe darle a América al duelo contra Tigres del 0 al 10, Rafael Ramos? ¡Once! Es el América. El América no puede andar con poquiterías. El América no puede caer en la bajeza de conceptos como los tuyos, Álvaro Morales. No, no, de los de las chivas, Adalberto. América ha demostrado, además, además ha hecho seis cambios en el partido anterior y le sufrió, es cierto. Necesitó de ayuda arbitral, es cierto. Pero esto demuestra que Jardiné ha hecho una muy buena auscultación de lo que necesita para poder llevar este equipo adelante. ¿Ayuda arbitral? ¿No quieres cambiar, sopena, de que alguien te demande por difamación? ¿No quieres cambiar lo que acabas de decir? ¿Ayuda arbitral? No, no, no. Ok, perfecto, perfecto. Señora Azcárraga. La segunda amarilla era una vergüenza. Ajá. Era la segunda amarilla y te recuerdo algo. ¡Le raya el pie! ¡Le raya el pie, balanta, Henry! ¡Le raya el pie! ¡Ay, por favor! Era hasta de roja directa. Te nota que nunca jugaste fútbol a lo bravo. ¡Qué bárbaro! Goleador de la vespertina, el Simón Bolívar, torneo de los barrios, hombre. Tú eras de country del Atlas. Y saludos a la afición del Atlas, la mejor afición de Guadalajara, por supuesto. A ver, Rafa Ramos. Rafa Ramos, quiero que escuches a Rafael Puente. Rafael Puente, ¿cuánta importancia debe darle la América a este partido contra Tigres? Para mí, toda. Toda. Sí, no hay nada como cerrar ganando. Tiene que ir a buscar ganar. Profesor, Ricardo Ferretti, ¿cuánta importancia tiene que darle a América? Yo entiendo a Rafa, a los dos. La verdad, por la grandeza que es el América, por lo que ha hecho en el campeonato, ¿me entiendes? Pero va a buscar ganar, siempre va a buscar ganar. Pero yo creo que no debe de desbordarse. Yo daría a esto la importancia, si yo estuviera de entrenador, porque no me va a cambiar nada. Ganar, empatar o perder, no me va a cambiar nada. Pero, entonces, yo daría un 8. Pero tú provocaste esta rivalidad que hay entre Tigres y América. ¿Es el nuevo Clásico Nacional? Tú eres responsable de la rivalidad entre Tigres y América. No, no es nuevo Clásico Nacional, pero hay una rivalidad. ¿Es el nuevo Clásico Nacional? Yo daría un 8 y medio, no daría 10 de 8 y medio. 8 y medio. Mire, la única manera de llegar ahí es haciendo más grande esto. 8 y medio, ok, perfecto. Ahí abarca 8 y 9. Adalberto, ¿difieres o concuerdas con todos? No, yo no estoy de acuerdo. Ya te contesté y ahora te doy mis razones. Ajá. ¿Cuántos días dices que va a estar parado en América que tú hiciste el más perjudicado? ¿Cuántos dices? 17. Sí. Sí. Una barbaridad. Tú dices perjudicado, yo no te digo. Y, entonces, en esos 17 días, si se lesiona alguien en este partido, ¿no los podría recuperar? Depende de la lesión. Bueno, pues, si se lesiona, pues, no va a ser ni el día. Y, Álvaro, estás perdiendo de vista algo muy importante. Lo que te quiero decir es, si hay temor en Yardinez, su cuerpo, no, sabes que no hay que ir con todos, porque, ¿qué tal si se lesionó? Bueno, hay tiempo, hay 17 días para el próximo compromiso. Que no jueguen. Por eso tiene razón el tú. Hermano, recuerda, recuerda algo, Álvaro, el principal problema, no son los 17 días, es que va a tener a cerca de 7 jugadores cedidos en fecha FIFA. Ese es el problema. Porque es el América, hasta 10, la pasada fecha FIFA tuvo hasta 10, Chivas no tuvo ni a uno, ni a uno. Pero, el 17 día va a poder recuperar a jugadores importantes. Claro, claro, claro. Y algo principalmente, o sea, es importantísimo para el América. ¿Tengan miedo entonces, profesor? ¿Tengan miedo, Rafael Puente? Tengan miedo de América. Tengo respeto, que es distinto. A ver, siguiente pregunta, Rafael Ramos. ¿Cuántas posibilidades de que Chivas gane a Pumas en el Olímpico Universitario? No va a haber sol cancerígeno, va a ser de nochecita. Tiene las posibilidades y la obligación de ganar este partido. Sí, va. Enfrente tiene un equipo que está prácticamente rendido, sí, claro. Además, tiene un entrenador que ya, recordemos la historia del Turco Mohamed, es un tirachambas. Dejó a Xolos porque extrañaba mucho a Argentina. Claro. La hipocresía demostró que a los días ya tenía firmado. Con el América, aunque ya sabía que lo iban a echar, pero él estaba arreglado con mucha anticipación con rayados. Lo de Mohamed es un tirachambas. Él está ya atendiendo a las ofertas de Boca y está más... ¿Te acuerdas algo? A Boca se acerca precisamente Cristian Bragarnik y Uriel Pérez, que son los representantes de Mohamed y de toda la bola de troncos que han logrado meter en el fútbol mexicano en diferentes equipos. No, Chivas debe ganar, gustar y golear. Sí, está el tema, está ese tema del canto de las sirenas de Boca. Boca sobre el Turco. Pudiera afectar los... ¡Centavero! No sirenas, centaveros, hombre. Centaveros, centaveros, sí, sí, centaveros, centaveros, centaveros. Entonces, ¿cuántas posibilidades tiene Chivas de ganar? Del 0 al 10. ¿10? 10. Ah, caray, Adalberto, ¿de ingreso con cuerdas? Para mí 5, por eso dije hace rato empate. Y hasta digo, por poquita para mí es favorita universidad. 5. Es que no te entiendo, Rafael. ¿Qué miedo tiene? Cuando digo cosas buenas de Guadalajara, soy porrista, porque soy de las Chivas, que si mi familia de Guadalajara, no sé qué. Y cuando digo que es favorita universidad, agachó. No, pues quién le entiendas, yo, Ramos. Es que eres como todas las concubinas, como todas las groupies. Es decir, eres voluble. Por eso de Chivas, y tú no sé qué es esperar de su relación. ¿Qué dijo? La palabra concubina es como pareja, no formalizada. Eso significa. Gracias por la traducción. Rafael Puente, ¿cuántas posibilidades tiene Chivas de ganar a Pumas? Te dije que lo veía para empate. Para empate. Para empate. Profesor, usted ve a Pumas ganando, ¿verdad? No, pues digo esto, Rafa, el compañero, no lo que va a decir de mí, hombre, ya me voy. Entonces, ¿para usted Chivas, profesor? Yo veo 3.3 para ganar a Pumas, Chivas. 3.3. Tómala. Sí, yo para mí va a ganar Pumas. ¿Por qué, profesor? Porque yo creo que está con mejor posibilidad. Sí. O sea, inclusive estuvimos platicando, si el Toro Fernández tiene un día regular de él, yo creo que Pumas tiene mucha ventaja. Y yo creo, Rafa, que a Chivas le falta a este hombre matador. Y aunque aquel se enoja. Ah, sí. Yo pienso, también a este equipo hace Alex Vega falta. No es cierto, no, profesor. Aunque diga que ha perdido todo, hace falta. Todo buen jugador hace falta un buen equipo. Yo estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Ok, entonces explíqueme una cosa, Adalberto. Aunque sea de banca, Rafa. Ok, ¿por qué Chivas tiene siete victorias este torneo sin él? Ya, toda estadística, Rafa, me la... Alexis Vega es de 40 minutos, ya. Adalberto, explícame, ¿por qué? Alexis Vega es de 40 minutos. Pues que juegue 40 ya. Adalberto, explícame, ¿por qué Chivas le va mucho? Ah, bueno. Bueno, quizá encuentran otro estilo de juego cuando no está él que les ha funcionado. Eso es una cosa. ¿Y les ha funcionado? Como decía la chimultrufia, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No porque Guadalajara ya tiene buenos resultados sin Alexis, eso quiere decir que Alexis es un mal futbolista. Exacto. Ok, dime una cosa. ¿Qué alegría en Chivas te ha dado Alexis? Clásico tapatío. Ah, gracias, nada más. Y que atrás me empató la... Hace tres años. El de los shorts. Ay, Alexis, gracias por darme un clásico. Bueno, me preguntaste. No títulos, no liguillas, no, no, no. Oh, en fin, en fin. Siguiente. Es que lo que dice Adal Franco es que la única satisfacción hormonal que le ha dado Alexis Vega es cuando se le cayeron los pampers, los pañales. Mostró las pompas. Y enseñó los glúteos. Lo tuyo es ridículo, Adal Franco. Sí, sí, inaceptable. ¿Cuántas posibilidades de que Monterrey superen puntos a Tigres este torneo, Rafael Ramos? Muchísimas, porque hay que ver los adversarios que tiene, porque además eventualmente está recuperando el equipo y ya tiene a Berterame. Yo creo que definitivamente puede rebasar a Tigres. Me parece que Guiñac FC, lo que es para mí Tigres hoy, que ha tomado el concepto de Tuca y lo ha mejorado, me parece que Guiñac FC solamente tiene este gran desafío con el América. No creo que saque más del empate y me parece que Monterrey, de los seis puntos, se puede llevar los seis porque no creo que Gepetto y sus pinochos le vayan a hacer sombra hoy mismo, ¿no? Perfecto. ¿Alguien difiere? Monterrey va a ser segundo, ¿no? Sí. ¿Y qué van a decir de los Tigres? Que se cayeron. Y ganaron al América.